Debería volver a donde estaba antes No se haya el mismo directo, vaya Várgame, no hemos ni llegado a la D Debería Debería volver a la D 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 Me hace gracia porque no llevan ni las gafas De visión nocturna Debería volver a la D 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 lo que si te he dado antes i'm moving in what you gonna do now huh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No llego ni de coña. No es que ni de coña llego. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Zero! ¿Estás ahí? No quería decirle a Berkley... ¡Pero que salió! ¡Estás viendo, hijo de idiota! ¡Hey, CJ! ¡Más calma! ¡Mas debes sacarme! ¡Me llevas a casa, CJ! Ah, es verdad. Ahora no sé si se llama... Salvatore Si tu familia está morta, te voy a matar y tus hijos y tus grandos Bueno, ha sido agradable hablar contigo, pero tengo dinero que necesito gastar en un tránsito Así que si me excusas Estás morto Morto Ok Vamos a guardar Y hasta aquí Super Amén Sincuente Dicen Sincuente Dicen Dicen